Como me perseguía, y ahora que todo arranca, soy amigo, me llama la policía Rosa, chilosa niña criada en el seno de una gran familia Materialista por excelencia, pero que ironía Con tanto lujo y tanto dinero, una vida tan vacía ¿Quién lo diría? Yaya recoge a tu papi Yaya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Yaya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Mi amiga Yaya vino del campo Con su marido fuera de vista, fuera de tanto Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados Es verdad Casi nos llamamos iguales y los dos venimos de la escuela de la calle Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Yo soy lo que quiero ser Al menos quédate solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Más o menos así, pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí na' más, vamos Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Diente por diente Es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí Camina por allá De una forma diferente ¡Vamos por diente por diente! ¡Vol para allá! Es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí ¡Camina! Hace algunos cuantos años Vengo haciéndome preguntas De cosas que van pasando Por el mundo sin respuesta Gente que vive del daño Sin pensar en el mañana Ignorando que hoy se pierde Pero otro día se gana Gente que pasa por alto Que son los seres humanos Y otros que se olvida un día Que el que un día viene Le dio la mano Ay, como me quería Y ahora que tengo los bocillos pegados No se acuerdan de que yo existía Cuando tenía dinero Como me perseguía Y ahora que estoy arrancado Sin amigo Me llama la policía Me decía que me amaba Me decía yo por ti me muero Y la única verdad Es que el amor es ciego Que no había otro como yo Pa' hacerla subir al cielo Y que en cuestiones de amor En todo yo era el primero Y que me iba a amar En la buena Y en la mala Y ahí Yo sé que te gusta Te estoy encantando Ábreme la puerta Que vengo a gozando Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Ábreme la puerta Que vengo apretando Ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Echando un pie Ábreme que voy Cuidado por los callos Ábreme que voy Lo digo otra vez Ábreme que voy Que conmigo Ábreme que voy Lo baila usted Ábreme que voy Si viene el estudo a la voz Ábreme que voy Se forma el bebé La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Llegando con un tumbao Yo me enamoré de esa bailarina Agua Que linda Que fina Ella te enreda Te enreda Y deja con una cosita rica Que te hace sonreír No te puedes resistir Ella es así Y va llevando de vacilón En vacilón Y ahora me palpita el corazón Por esa bailarina Yo me enamoré de esa bailarina Yo me enamoré de esa bailarina Que bien se escucha mi pego Que voy quita vestido Y baja presión Por montón Le doy con mis zapas y low Esto es alegre Y esto vale más Que un millón Está sabroso Esto se escucha pegajoso Todo el mundo está gozando Y yo también Me lo gozo Sin pausa Aquí bailando salsa Bailando salsa Ajá Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Yo te lo juro Por mi madre Que yo de Que te va a gustar Lo que más me gusta de ti Que es lo bonito que tiene tu sonrisa Me hace falta una muchachita como tú Sé que tienes un mal carácter Que no le hablas a cualquiera Tú eres sociable Y te gusta relucir Todos los días Me imagino cosas entre tú y yo Amándote en la playa Hasta que se esconda el sol Yo sé muy bien que nunca podré Tenerte entre mis brazos Y te alucino Pa' que no me duerma Tu rechazo Te hago el amor En mi imaginación Tú tienes novio Pero ahora Pero ahora Fiesta ¡Vamos! ¡Fiesta! Hay mucha gente que pregunta Y otros que solo comentan Si será nuestra gran orquesta ¿Cuánto es si no vivo de fiesta? La respuesta está en la palabra Al ver que tú puedas gozarlo Con esto vas a bailar Con esto vas a gozar Aprieta tu cintura que no parará Se siente calor Se siente emoción Cuando hacemos la música de corazón Y se me mete lo cubano adentro Y yo me siento mucho más contento Dicen por ahí Que nos volvimos locos Por querer romper lo que nadie ha roto No te desesperes poquitico a poco Dicen por ahí Que nos volvimos locos Por querer romper lo que nadie ha roto No te desesperes poquitico a poco Voy de pa' acá En esta vida todo el mundo anda arrebatado Sin mirar pa' ningún lado Por eso siempre ando preparado Tengo la escopeta Siempre cargar Y la bala preparar Por si me tiran yo voy a tirar Dicen por ahí Que nos volvimos locos Y ahora que todo arranca Si va a mí Me llama la policía ¡Gebra poc! ¡Gracias! ¡Gebra poc! ¡Gracias!